Cuatro por cinco son cuatro grupos de cinco. Entonces, si contamos dos puntos... Carson, ¿puedes poner atención a la clase, por favor? Carson, guarda tu teléfono, por favor. Gracias. Todo esto estará en su examen final de este año, así que... Necesito que presten atención. Bien. ¿Blair? ¿Y tu libro de texto? Mi mamá no ha podido comprarme uno. Dijo que no puede pagarlo. Lamento escuchar eso. ¿Puedes compartirlo con Amaya por hoy? Bien. Entonces, recuerden que si multiplicamos cuatro por cinco, es como tener cinco grupos de cuatro. Y al final, será más fácil verlo de esa forma, ¿no creen? Veinte, así. Oye, ¿puedes dejar de moverte tanto? Me distraes mucho. Cierra la boca. Estoy tratando de escuchar a la señorita Michaels. Gracias. Oigan, niños, ¿todo bien? No. Carson dijo que cerrara la boca. No estoy haciendo nada malo. Lo dijiste. Ella es la que está molestándome. Carson, ¿por qué no te mueves al escritorio de Brad ya que no vino? Está bien. Bien. Entonces, si cuentan estos puntos, vamos a obtener veinte. ¿Entendido? Y va a ser de la misma forma. Carson. ¡Carson! ¿Qué? ¿Por qué me miran de esa forma? ¿Podrías usar el sacapuntas después de la lección? Puedes usar un lápiz de mi escritorio, si quieres. ¿Hoy es el día de molestar a Carson? Diablos. Bien. Regresemos a la lección. Como les explicaba, es lo mismo si inviertes el orden. Amigo, eres un raro. ¿Alguna vez dejas de moverte? Oye, déjame en paz. Estoy tratando de concentrarme. Déjame en paz. Trato de concentrarme. Dije. ¡Cierra la boca! Bueno, niños. Tengo sus tareas calificadas por aquí. Muy bien. Así que tómenlas cuando salgan del salón. Y no olviden comentarles a sus padres sobre la recaudación para útiles escolares. ¿Entendido? Gracias. Aquí tienes. Buen trabajo. Adelante. Toma. Bien hecho. Carson, antes de que te vayas, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué? No hice nada malo. Los otros niños me molestaban. Si alguien te está molestando, por favor, dímelo. ¿Bien? Pero no es excusa para decirle a Greg que se calle. Y tus notas no han sido las mejores. Si puedo hacer otra cosa para ayudarte, como explicarte durante el almuerzo o después de la escuela, siempre estaré aquí para ayudarte. ¿Ya me puedo ir? Si puedes. De veré mañana, Carson. ¡Ah! ¡Por favor! ¡No me pegues! ¡Por favor, Carson! ¡Carson! Suelta a Greg ahora mismo. ¿Qué? ¡Me dijo que era raro! ¡Nos odio! Señora Jacobs, su hijo ha sido muy problemático durante las clases. No se lleva bien con los demás estudiantes y me he dado cuenta que no presta atención a las clases. Es que... no es mi culpa que su clase sea aburrida. Cariño, ¿por qué no me esperas en el pasillo en lo que la señorita Michaels y yo terminamos de hablar? Señora Jacobs, la verdad, trabajo con muchos estudiantes y creo que su hijo podría tener déficit... Lo que mi hijo tiene es una maestra que no hace su trabajo. ¿Qué? ¿Disculpe? Lo siento. Señora Jacobs, tal vez es difícil de asimilar, pero puede que su hijo tenga dificultades para aprender. Él no tiene esas tonterías. Solo digo que es una posibilidad. ¿Sabes, señorita Michaels? Mis amigos del club me dijeron que debía llevar a Carson a una escuela privada, pero no quería que creciera en un lugar privilegiado. Y no puedo evitar pensar... ...que debí escucharlos. Son los profesores como usted los que dan a las escuelas públicas una mala fama. Haga bien su trabajo. De lo contrario encontraré a alguien que lo haga. ¿Sabes que es casi medianoche? Lo siento. Se me fue el tiempo. Deberías descansar. Lo haré. Estoy haciendo un plan personalizado para uno de mis alumnos. Te preocupas por estos niños como si fueran tus propios hijos. ¿Para qué es esto? Ah, iba a hablar contigo sobre eso. Es que no hemos recolectado suficiente dinero con la recaudación, entonces quería cubrir la diferencia. Pero, cariño, apenas te pagan lo suficiente. Lo sé. Pero es para los estudiantes. Algunos ni siquiera tienen libros. Deja que termine con esto antes de que me canse más e iré pronto a la cama. Lo prometo. De acuerdo. Bien. Buenos días. Oye, Carson. Tengo un regalo para ti. ¿Esto qué es? Es un fidget spinner. Sé que tienes problemas para quedarte quieto. Te podría ayudar. Ah, sí, ok. Si necesitas tiempo extra para terminar el examen de hoy, pídemelo, ¿entendido? No debes de avergonzarte. Muy bien. ¿Clase? ¿Están listos? Bien. Antes de comenzar el examen, alguien necesita ir al baño, porque una vez que empiece, no podrán salir. Hablen ahora o nunca podrán salir. Muy bien. Saquen un lápiz y despejen sus escritorios, por favor. No miren el examen hasta que les diga. Compártelos. Gracias. No los vean boca abajo. Muy bien. Pueden empezar. Pueden empezar. ¿Oye? ¿Estás bien? Necesito salir un momento Ya dije que no se pueden levantar una vez que comience el examen Pero necesito beber agua ¿Puedo darte una botella de agua si así lo prefieras? No, solo quiero salir a beber agua Por favor, iré rápido Carson, estás distrayendo a todos ¡Repruébeme! ¡Porque me voy de todos modos! Vuelvan a sus exámenes Hola ¿Sigues trabajando? Sí, pero no me falta mucho Déjame adivinar ¿Tienes problemas con Carson? Sí No quiero fallarle a este niño Pero nada de lo que hago parece funcionar Bueno, si alguien puede resolverlo, definitivamente eres tú Eres la más trabajadora Gracias Cuídate mucho ¿Tú también? Tú puedes Nos vemos Señora Jacobs Hola ¿Puedo ayudarla? ¿Una C menos? ¿Está bromeando? Bueno, sé que no es lo mejor, pero en realidad está progresando Mire, estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarlo Sé que no quiere oírlo, pero Carson tiene problemas de comportamiento y no puede concentrarse ¿Concentrarse? ¿Concentrarse? ¿Cómo se supone que va a concentrarse cuando usted le regala esto para jugar? Es útil para los niños que no pueden concentrarse Estoy probando cosas diferentes antes de que llegue el examen porque si quiere aprobar necesita... Un nuevo maestro Ya hablé con el director Y cambiaremos a Carson de clase ¿Por qué le hará eso? Porque veo cómo trata a mi hijo Y no lo voy a tolerar Claramente no está calificada Mi hijo merece lo mejor No creo que entienda lo mucho que lo he intentado Si lo aleja de mí, entonces... ¿Qué? No importa Termine lo que iba a decir Solo digo... Que la gente no aprecia las cosas hasta que desaparecen Exacto, así es Tal vez se apreciara más a Carson Y realmente le preocupara No estaríamos en esta situación Buen día, señorita Michaels La señora Michaels no puede creer lo que acaba de pasar Después de todo el arduo trabajo que hizo para ayudar a Carson Está desconsolada Porque su madre lo sacaría de su clase y la culparía por todo La semana siguiente, Carson estaba emocionado de comenzar con una nueva maestra Es así hasta que descubre que no todos son tan pacientes y comprensivos como lo es la señorita Michaels No solo se mete constantemente en problemas Sino que tampoco recibe el apoyo que necesita Incluso cuando pide ayuda adicional Rápidamente descubre que no todos están tan dispuestos a ayudarlo como su maestra anterior Unas semanas más tarde, Carson lleva a casa uno de sus exámenes Su mamá se sorprende al ver que le está yendo mucho peor con esta nueva maestra Ella comienza a darse cuenta de que pudo haber cometido un error al cambiarlo Muy bien, problema número cuatro ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar un común denominador, ¿verdad? Antes de agregar el total Afortunadamente en este ya tenemos el común denominador Entonces Ah, esperen un segundo, regresaré enseguida Ahora sigan trabajando en esas fracciones Hola ¿Está todo bien? Carson, ¿no deberías estar en clase? Así es De eso quería hablar con usted Él debería estar en su clase Pero creí... Lamento mucho todo lo que le dije, señorita Michaels La verdad es que tenía razón Realmente uno no aprecia lo que tiene Hasta que lo pierde Así que me preguntaba si, por favor, hay forma De que Carson pueda regresar a su clase Desafortunadamente esa no es mi decisión Hoy hablé con el director y él dijo... Tampoco me refiero a él ¿Carson? ¿Te gustaría regresar a mi clase? Sí Extraño su clase, profesora Muy bien, entonces ¿Qué estás esperando? Adelante Por cierto, ese juguete realmente le ayuda a mi hijo Gracias Con gusto ¡Mamá! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Es que así! ¡Es cierto! Estoy muy orgullosa de ti, cariño Oye, Alfred ¿Entregaste el cheque? Sí, lo hice, señora ¡Sí! ¡Se lo agradezco! ¡Entrega especial! ¡Oh, Dios mío! Esto es para... Para la recaudación de fondos Ya no tienes que usar tus fondos personales ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video